hola soy david de mares mellar y hoy os presento un piso para alquilar en la calle balmes arriba tocando cerca de la vinguda del tibidabo es un piso espectacular ahora os lo enseñaré para que lo podáis disfrutar y es un piso para repito para su alquiler para alquilarlo espero os guste vamos a verlo vamos a visitar y a conocer este este precioso piso en una finca muy muy especial un detalle de la escalera bien entramos zona de recibidor vamos a cerrar la puerta bien un recibidor amplio como podéis ver unos techos super bonitos con sus cenefas el piso está impecable vale aquí a mano izquierda por aquí hemos entrado a mano izquierda tendríamos la zona de día vale distribuida en diferentes salas tenemos esta primera sala vale como sala de distribución que nos daría a la zona de sala de estar como podéis ver tenemos aire acondicionado y también tenemos calefacción después tendríamos esta zona de comedor con puertas correderas vamos a echar un poquito hacia atrás para que lo veáis bien este sería la opción de hacer aquí la zona de comedor también con su aire acondicionado volvemos a la zona de distribución inicial aquí a la izquierda tenemos un cuarto os lo voy a enseñar aunque esté lleno de cosas en este momento rápido pero bueno sería otro otro espacio habilitable para lo que queráis vale y un aseo muy amplio todo reformado con un gran ventanal correcto y hemos visto la zona de día con tres grandes espacios un cuarto espacio más un aseo el recibidor y entramos por decirlo de una forma a la zona de noche la entrada por donde hemos entrado principal y aquí tendríamos la entrada del servicio vale aquí a la izquierda tenemos la cocina también una cocina totalmente reformada súper amplia como podéis ver un montón de espacio almacenamiento una zona de cocina con una gran campana extractora aquí está el lavavajillas vale armarios superiores armarios inferiores y aquí otra parte donde está el horno y más espacio de almacenamiento vale aquí tendríamos un espacio que podríamos habilitar como office pero yo os cuento aquí hay un tabique en esta puerta que se puede si queréis deshacer y entonces ampliar más la cocina con todo este espacio vale que de hecho originariamente esto era cocina vale pero como la el piso hubo un tiempo que se utilizó como más como despacho aquí pues se hizo como una sala de informática de servidores vale pero bueno podríamos juntar a ver si os lo puedo enseñar uy perdón todo este espacio de aquí con este espacio de aquí hasta el final y tener una cocina enorme con un espacio para comer muy cómodo dentro desde la cocina accedemos a una zona de lavadero y aquí tenemos otro pequeño espacio ahora lleno de trastos pero bueno un espacio que puede ser una pequeña habitación o bien en este caso una ampliación de la despensa vale seguimos y vamos a ver bueno seguimos por el pasillo aquí tenemos un armario aquí lo que hemos dicho la entrada de servicio y entramos a lo que es la zona propia de noche con esta zona que es súper bonita con estos trabajos en madera y aquí pues un espacio diáfano que sería un poco el distribuidor de toda la zona de noche vale con el que consta de tres habitaciones y dos baños vamos a ver una primera habitación que sería estar aquí habitación súper grande y aparte con una zona habilitada como como terraza cubierta y como vestidor vale con dos armarios importantes al lado y lado y al final pues lo que es la la terraza con unas vistas muy agradables damos la vuelta muy bien ya hemos visto una de las habitaciones veamos un baño vale un baño también con mucho espacio es un piso en el que los espacios las estancias tienen un mucho espacio mucho a mucha amplitud vale zona de váter bidet zona de bañera y zona de lavamanos este espacio central que puedes utilizarse para mil y una cosas vale otra habitación está con un balcón un gran armario que ocupa todo lo que es el ancho de la pared tanto bajos como con altillos un balcón con mucha amplitud de vistas vamos la vuelta esta habitación también es muy grande la segunda que vemos y la tercera también una habitación doble grande quedaría la zona del patio de luces y con un gran armario y para acabar el segundo baño completo recordar que teníamos un aseo en la zona de día y dos baños aquí con esas tres habitaciones y las diferentes estancias de la zona de día habéis visto que es un piso magnífico un piso grande ubicado en una de las mejores zonas de barcelona en la calle balmes y espero que os haya gustado ya sabéis que cualquier duda pregunta que tengáis todo el equipo de mares millar estamos para ayudaros hasta pronto